Si usted camina por calleras de Concepción al llegar a Rengo, en pleno centro penquista, verá una estructura que está abandonada a su suerte, pero si la mira bien, podrá notar ciertos detalles que le darán cuenta de que este debe haber sido un edificio hermosísimo. Pues bien, se trata del Colegio de Preceptoras, una institución educacional fundada a inicios de 1900 en Concepción y que tuvo mucha importancia. Así lo dice Miguel Hinojosa, quien fuera profesor retirado ya de la Universidad de Concepción y quien le tocó estudiar en el sistema educacional del Colegio de Preceptoras. Esto nos dijo. Lo mejor que tenía, primero, era que el Estado se preocupaba absolutamente de la educación de quienes estudiaban para preceptor y para preceptoras. Estudiaban todos los becados, ya si fue desde sus comienzos, desde el año 1842 al año 1974, cuando desaparecen bajo la dictadura de Pinochet, lo que sirvió para ir creando paulatinamente una incipiente clase media en este país y dándole también la debida importancia a la educación, sobre todo a la educación primaria, que va a tener un gran efecto, sobre todo en la disminución notable que se da entre los años 1900 y 1960 de la disminución del alfabetismo. El lugar está absolutamente abandonado a su suerte, lleno de basura, lleno de incivilidades. Sin embargo, al mirarlo con detalle, creemos que pudo haber tenido importancia arquitectónica para la ciudad de Concepción, la presencia de esta estructura. Por eso, conversamos con Carlos Inostroza. Él es arquitecto especializado en temas de patrimonio en Concepción. Ya lo hemos consultado algunas veces. Este fue parte del recorrido que hicimos junto a Inostroza. Se ve toda la mano del cantero y el cincelado de la piedra de cada módulo de los... O sea, cada una de estas rocas fue a chamano. O sea, a chamano de chamano. Y aquí tienes que ir 1, 2, 3, 4, 5... Y esas forman, en este caso, el peldaño. Y la de acá, 1, 2, 3, 4, 5... Y mira la última como curva, además. Está diseñada... Esto está hecho por planos. Aquí hay un plano que fue pensado, dibujado, y se le trazó la curva al cantero para que la materializara en una de las piezas. ¿Qué objetivo tiene eso? Me da la impresión que fuera como una especie de, no sé, chimenea para una fogata. No, no, para nada. O sea, ahí hay un elemento... ¿Decorativo nomás? No sé, con piezas ornamentales en el borde, pero hay que buscarla por documentación. Ahí, esas dos laterales, claramente, son hornacinas. Es decir, son pequeños espacios dentro de un muro que sirven para colocar algún objeto. Muy utilizado en la época religiosa. Nuestro recorrido junto al arquitecto continúa verificando cada detalle de la obra que aún sobrevive. Incluso pudimos establecer el estilo arquitectónico de este lugar. Bueno, este es un gran ejemplo de la arquitectura neoclásica que se desarrolló en Concepción. Podríamos hablar de neoclásica tardía, es decir, fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Está instalado aquí el Liceo Juan Martínez de Rosa. Yo, como le decía antes, tengo la sensación que se terminó esto y hicieron instalar el Liceo Ría, pum, y punto, se acabó. No le dieron ninguna utilidad a este lugar. Este lugar, por las características que tiene, por lo que revisamos, debería, desde su perspectiva, haber sido recuperado. Claro, aquí podríamos estar frente a un ejemplo de la especie de ninguneo, de invisibilización o incluso de odio que el movimiento moderno que tanto aportó a la arquitectura mundial tenía con el movimiento anterior, que era el neoclásico. Es decir, el movimiento moderno, si hablamos en lenguaje entendible, trata de matar al padre. Es decir, construyen la historia y el mundo solo desde ahí y para atrás como que todo estaba mal. Y algo que se podría haber sido muy interesante de mantener este acceso con la grandilocuencia de gesto que tiene, además que tú bajas las escaleras viendo el Cerro Caracol, viendo la ciudad, el centro, todo, una maravilla. Se perdió y se hicieron accesos desaliñados por otros sectores de este fragmento del Cerro Amarillo. ¿Su perspectiva puede ser recuperable? ¿De acuerdo al estado en que lo encontró? En patrimonio todo siempre es recuperable. Es solo un tema de decisión de inversión, de colocar interés en estos elementos y en rescatarlo. Y eso significa que si no se hace año a año que pasa, va perdiendo temas originales, la balustrada que estaba completa hasta hace unos años atrás, ya queda un 10%. Y tenemos hoy día así la escalinata en, te diría yo, un 95% conservada. Esto es lo que sobrevive del Colegio de Preceptoras y la muestra de la arquitectura neoclásica. También lo son los restos del Teatro Enrique Molina y en Talcahuano también es posible todavía encontrar algunos edificios que sobreviven al paso del tiempo y que corresponden a la arquitectura neoclásica. Fuimos al Colegio Juan Martínez de Rosas, ahí encontramos a su director, don Ariel Sepúlveda, y le preguntamos de inmediato si ellos querían preservar las ruinas del Colegio de Preceptoras. De todas maneras, es uno de los objetivos que nosotros nos hemos propuesto hace mucho tiempo, un espacio que se debe recuperar históricamente, estéticamente, y que le daría un empuje a lo que significa el liceo. Sea la entrada del establecimiento, como el hecho de que se pueda ocupar ese espacio, invitar al vecino a que vea un espacio recuperado. Son buenas noticias entonces para los amantes de la historia, el patrimonio y la arquitectura. El Colegio de Preceptoras de Concepción podría ser puesto en valor. Se lo contamos aquí, en Sala de Prensa. ¡Gracias! ¡Gracias!